Bueno, estoy súper contenta de haber estado en la formación de monitores de yoga para niños de Yoga Kiddy y me pareció muy divertido y el enfoque amoroso que le dan Carmen y que le dan PEGI es algo que se queda en el corazón y que puedes transmitírselo a los niños. Además, tiene mucha experiencia en el trato con los pequeños y se nota, se nota que ya tiene mucha experiencia en esto. Muchas gracias, Carmen.